Entérate, aconteceré electoral a la semana. ¿Qué tal Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate, con la información del caso electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. El Instituto y la Organización Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo firman convenio de colaboración para el fortalecimiento de la cultura democrática. Autoridad Electoral Nacional continúa trabajos para el desarrollo de un sistema seguro y confiable para el voto electrónico desde el extranjero. Además, el INE y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México colaborarán para autentificar datos de la credencial para votar en los trámites de la ciudadanía en notarías de la capital. El miércoles 5 de junio, los consejos distritales del INE en Puebla llevaron a cabo los cómputos distritales de las elecciones extraordinarias del pasado 2 de junio. Joaquín Rubio, vocal ejecutivo del INE en la entidad, subrayó que en las 15 sedes, los cómputos transcurrieron en plena paz y orden. En la elección de gubernatura, con el cómputo de 7.671 actas, se llegó al 100% de las actas previstas, equivalente al mismo número de casillas instaladas. Del total de actas, el 68.6% fue cotejado y en el 31.3% se procedió a recuento de votos. En los casos de las casillas que se recontaron, los motivos fueron diversos, como errores aritméticos, datos ilegibles o actas que se encontraban al interior del paquete, por lo que fue necesario abrir y recontar los votos para brindar certeza sobre los resultados. Conforme al resultado del cómputo, la participación ciudadana fue del 33.3% que representa 1.530.191 votos de poblanas y poblanos de un listado nominal de 4.584.484 electores y electoras. De acuerdo con los cómputos distritales, el candidato Miguel Barbosa de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla obtuvo el 44.79% de la votación, el candidato común del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, el 33.17% y el candidato del PRI, el 18.51%. Cabe destacar que también el miércoles se llevó a cabo el cómputo final de la elección de ayuntamientos, mientras que el domingo 9 de junio, la Junta Local del INE en la entidad realizó el cómputo final de la elección de diputaciones de representación proporcional y de gubernatura. Además, asignó las diputaciones y regidurías de representación proporcional y emitió la declaratoria de validez de la elección de gubernatura. Se prevé la entrega de la constancia de mayoría al candidato electo Miguel Barbosa este jueves. A continuación, el vocal ejecutivo Joaquín Rubio. La constancia de mayoría la podemos entregar ya el jueves. Viene lo que es la aprobación del informe de fiscalización. El día 8 de julio lo tiene que aprobar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Después de eso, si no es impugna y nada, nosotros tenemos hasta el 31 de julio para expedir el bando solemne en los tres poderes del Estado y en los 217 ayuntamientos. Eso es lo que nos va a dar el bando solemne. Pero la constancia, si no hay impugnaciones, se podría estar entregando ya el jueves. Cabe destacar que los cómputos de las cinco elecciones ordinarias del 2 de junio en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas fueron realizados por los institutos electorales locales correspondientes a dichas entidades. El programa de resultados electorales preliminares de Puebla finalizó la captura de las actas PREP el lunes 3 de junio a las 9.15 de la mañana. El PREP inició operaciones a las 19 horas del domingo 2 de junio con la publicación en tiempo real y a través de Internet de los datos de las actas emitidas por las y los funcionarios en cada casilla electoral. Y aunque su implementación por norma es durante 24 horas, el PREP de Puebla finaliza operación antes de lo previsto, la mañana del 3 de junio. El objetivo del PREP es informar oportunamente a autoridades electorales y a ciudadanía bajo los príncipes de seguridad, transparencia, confiabilidad, credibilidad e integridad. Sus resultados no son definitivos ni tienen efectos jurídicos al tratarse de información preliminar. Cabe destacar que los resultados tanto del conteo rápido que operó la noche de la elección con la estimación de resultados de gubernatura como del PREP que ofrece resultados preliminares de todas las elecciones de todas las casillas y de los cómputos digitales que se trata de los resultados finales obtenidos a través de la suma de los datos de las actas de casilla comprobaron una vez más que la ciudadanía contó correctamente los votos el día de la elección en las casillas. El INE dio a conocer que lleva a cabo la fiscalización de más de 458 millones de pesos gastados por los partidos políticos y candidaturas independientes en las campañas electorales de este 2019. Los y las 830 candidatas y candidatos a los 148 cargos de elección que estuvieron en disputa el pasado 2 de junio en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla tuvieron ingresos por 458 millones de pesos y erogaciones por 456 millones, lo que implicó 20.558 registros contables a través de 741 cuentas bancarias. Además, el Sistema Integral de Fiscalización del INE recibió reporte de 56.932 eventos de campaña y 635 casas de campaña instaladas. Con el fin de cotejar la información que presentaron los sujetos obligados sobre el origen y destino de sus recursos durante el periodo de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización revisó in situ las superaciones de ingreso y gasto, recopiló información de publicidad y propaganda en medios electrónicos e impresos, acudió a los eventos de campaña y recorrió avenidas para obtener testigos de propaganda. Se prevé la aprobación del Informe Final de la Fiscalización de los Procesos Electorales 2018-2019 el próximo 2 de julio en la Comisión de Fiscalización y el 8 de julio en el Consejo General del Instituto. El pasado 5 de junio, el INE instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2020, presidida por el consejero electoral Benito Nassif e integrada por la consejera Claudia Zavala y los consejeros Marco Antonio Baños, Ciro Murayama y Jaime Rivera. Este grupo de trabajo se encargará de evaluar el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019, así como de elaborar la propuesta de anteproyecto del presupuesto 2020. El consejero Benito Nassif señaló que el plan financiero y su ejecución deben guiarse por los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Lo que nos mandata es el menor uso de recursos posible dentro de los plazos establecidos por la ley. El principio de economía tiene que ver tanto con la planeación como el ejercicio del presupuesto. En todo caso debe evitarse el gasto innecesario, pero particularmente durante el ejercicio se deben buscar ahorros, economías que nos sirvan para fondear la realización de nuestros objetivos. El principio de transparencia mandata dar cuenta a la sociedad del destino de cada peso que el INE administra. Finalmente, el principio de honradez ordena a los servidores públicos del INE a ejercer el presupuesto de acuerdo con la ley sin beneficiarse ni beneficiar a otros indebidamente. Dijo que el ejercicio presupuesto al 2020 tiene características especiales que deben atenderse en la planeación financiera. Por un lado, 2020 es un año con el calendario electoral menos abultado. Solo tendremos dos procesos electorales locales en los estados de Coahuila e Hidalgo para elegir diputados locales y ayuntamientos respectivamente. Por otro lado, los procesos electorales federal y locales 2020-2021 inician a partir de septiembre del próximo año. Todo ello significa que en el presupuesto de 2020 el INE debe prever actividades preparatorias de las elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como las elecciones concurrentes en 32 estados, entre las que se incluyen 15 gubernaturas. El consejero Nacif destacó que el INE se prepara para la construcción de un presupuesto en ejercicio de su autonomía constitucional. Debe ser un ejercicio responsable, apegado a los principios establecidos en el artículo 134 de la Constitución. Estos postulados deben ser la guía para la presupuestación del gasto y para el ejercicio de los recursos. En otra información, el INE y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración a través del cual se verificará la validez de los datos contenidos en la credencial para votar en los trámites que realice la ciudadanía en las notarías de la capital. Al suscribir el documento, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que con este convenio el Instituto pondrá a disposición del notariado de la ciudad el servicio de verificación de los datos contenidos en la credencial, lo cual ofrecerá certeza a la identificación de las personas. Las y los ciudadanos que han confiado al Instituto Nacional Electoral sus datos personales, incluyendo por supuesto los datos biométricos, la han confiado a esta institución y a ninguna otra. Así lo establece desde que se promulgó la Ley de Protección de Datos Personales los avisos de privacidad que al momento de realizar cualquier trámite las y los ciudadanos suscriben en los módulos del Instituto Nacional Electoral. Esa información por mandato de ley está bajo el resguardo del Instituto Nacional Electoral y de nadie más. Cabe mencionar que el Instituto Nacional Electoral se compromete a capacitar al personal que determina el colegio de notarios para la operación del servicio de autenticación y este, el colegio, se compromete a utilizar dicho servicio única y exclusivamente para la validación de trámites que se realicen ante ellos. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Marco Antonio Baños, dijo que en la puesta en marcha de esta colaboración, los datos de la ciudadanía estarán protegidos, ya que solo se trata de la validación de datos. Este convenio permitirá verificar que los datos de las credenciales para votar que exhiban las ciudadanas y los ciudadanos al momento de realizar sus trámites ante los notarios coincidan con los registros del Instituto. Incluso se podrá informar el porcentaje de coincidencia en huellas dactilares, pero siempre a través del INE y en ningún caso abriendo acceso directo a la base de datos que son internas ni proporcionando los datos confidenciales. En otras palabras, el Instituto Nacional Electoral validará al notariado los datos de las credenciales, pero sin proporcionar información contenida en ellas. Cualquier trámite que sea parte de este protocolo de verificación está obligado a un aviso de privacidad y a solicitar de forma expresa e indubitable el consentimiento de la persona para la verificación de sus datos. Marco Antonio Ruiz Aguirre, presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, indicó que ambas instituciones trabajarán en coordinación para atacar un problema que dijo, día a día crece en tamaño, implicaciones y complejidad. La utilización de documentación falsa, que se traduce con frecuencia en la suplantación de identidad. El pasado 6 de junio, el INE y la Organización Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de llevar a cabo diversas acciones en favor de la maximización del ejercicio de los derechos político-electorales de las y los conacionales en el extranjero. El presidente de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Recientes en el Extranjero y análisis de las modalidades de su voto, Enrique Andrave, mencionó que ya son un millón de ciudadanas y ciudadanos en el exterior que han realizado el trámite para obtener su credencial para votar. Es decir, ciudadanos que ya pueden votar sin hacer mayor esfuerzo. Les vamos a dar la oportunidad de registrarse y en su momento que podamos decirles cómo podrán ejercer su derecho al voto. Pero ya tienen la credencial tramitada y esperemos que pronto la tengan también en sus manos y desde luego la puedan activar. Otra de las funciones que también Iniciativa Ciudadana nos ayudó con este proyecto de credencialízate, activa tu credencial y vota. Explicó que el INE trabaja en el desarrollo de un sistema seguro para el voto electrónico desde el exterior. En ese sentido, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, se refirió a la construcción del sistema de voto electrónico desde el extranjero y dijo que con esta colaboración se sumarán esfuerzos para el fortalecimiento de la cultura democrática. El voto electrónico representa un avance muy importante en el fortalecimiento de nuestra democracia, ya que su puesta en marcha significa poner al alcance de la mayoría de los mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero el ejercicio del derecho al sufragio. Pese a que faltan todavía algunos pasos para que el Consejo General del INE apruebe un sistema de votación electrónica, sigue en marcha el trabajo para ofrecer lo más pronto posible esa modalidad de votación. La presidenta de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, Gabriela Sánchez, mencionó los objetivos que definen esta colaboración. Uno de ellos es la promoción de la credencialización de los mexicanos y mexicanas que radican en Estados Unidos. Otro es realizar campañas de capacitación para la emisión del voto electrónico que ya se mencionaba hace un momento para las elecciones del 2021. En tercer lugar, realizar actividades de educación y capacitación electoral dirigidas a servidores públicos que trabajan en los consulados y que están en constante contacto con la ciudadanía. Se piensa, por ejemplo, en actividades como un diplomado, pero también en talleres y foros que permitan diversificar la oferta de educación cívica. Educación que nos parece esencial llevar a cabo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la anulidad de la elección de integrantes de Policía Municipal de la Colonia Cuauhtémoc del municipio San Mateo del Mar, Oaxaca, del 18 de noviembre, ya que no se permitió participar a aspirantes mujeres, por lo cual se ordenó al presidente municipal que, en colaboración con integrantes de la Asamblea de la Colonia Cuauhtémoc, convoque en un plazo no mayor a 15 días hábiles a una nueva Asamblea Municipal. En otro asunto, la Sala Superior determinó dar vista al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que analice si Jaime Bonilla Valdés, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Baja California, incurrió en un acto de discriminación en expresiones dirigidas al actual gobernador Francisco Vega de la Madrid. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com.ineméxico y en twitter.com.ineméxico. Gracias, Estefania. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.